Bueno, como inmigrantes a este país nos vemos obligados a dejar atrás a nuestros seres queridos en nuestros países y a veces es difícil regresar y encontrarnos nuevamente con nuestras familias. Así es, entre el trabajo y la búsqueda del sueño americano, los años se pasan y fue exactamente lo que le ocurrió a José Cazares. Sandra Bonilla en su asignación especial nos tiene la conmovedora historia del recuerdo. Hola, ¿qué tal? Así es, fuimos testigos de un reencuentro en donde las palabras sobran, la historia de millones de inmigrantes que llegan a este país con una maleta cargada de sueños y con el pasar del tiempo se dan cuenta que lo que dejaron atrás su familia tiene un vacío que nada lo puede llenar. Los invito a que conozcan la historia de los hermanos Cazares después de no verse más de dos décadas. Sus ojos mostraban sentimientos encontrados, por un lado reflejaban desesperación y al mismo tiempo melancolía mientras que por otro lado lucían alegres y joviales. Eran los ojos de José, unos ojos que presagiaban un acontecimiento gigante que estaba a punto de producirse en su vida. Todo apuntaba a que tras 25 años de espera volvería a abrazar a su hermano Jesús. Por distintas razones la vida se interpuso en el camino de ambos y su futuro sería separado. José llegó a este país años atrás y sin saberlo había quemado sus naves como Cortés. No ha regresado a su natal México desde entonces por cuestiones migratorias. Sin embargo y de manera irónica, su tan anhelado sueño de mejorar económicamente se tornó en una pesadilla emocional por el vacío que siente al no tener a su familia junto a él. Un sentimiento que el dinero nunca logrará llenar. Pues en algunas navidades ya solamente yo prefería trabajar para no pensar que necesitaba estar con ellos. Muy contento de estar con mi hermano después de tantos años. Feliz. Jesús vive en México y es el mayor de seis hermanos. Hoy ha viajado a reunirse con José después de tantos años de espera. El reencuentro fue por demás colmado de emociones. Fue muy emotivo, fue muy bonito verlo y ver que está bien. Me dio mucho gusto verlo bien, verlo que está sano, que está fuerte. José no está solo, ya que es una historia que se repite constantemente en este país. Personas que dejan sueños, familias, encuentros y emociones sin saber si un día volverán a ver a sus seres queridos o lo que es peor, si la vida les permitirá abrazarlos una vez más antes de partir para siempre de este mundo. Mientras tanto, José decidió disfrutar el regalo que la vida le dio, al menos en este día. La vida pues no todo es felicidad. Hay buenas, hay malas, hay dulces, hay amargas, hay de todo. Gracias por ver el video.